Nosotros teníamos en pandemia un negocio de hamburguesas con Jair y dijimos, vamos a ver, hamburguesas, delivery. Y un día yo le digo al gordo, gordo, hay que hacer videos, y eso que el negocio nos iba muy bien. Le digo, gordo me mira, o tú estás loco, no quieres grabar videos, vamos a grabar videos, gordo. Si no, lo que pasa es que mientras estábamos en la cocina, yo veía los celulares y se estaban haciendo famosos personas con esto de la red social, ¿no? Y dije, ¿qué será, ticto? Gordo, vamos a hacer videos. Ya me había visualizado ya. O sea, aparte yo sé que mi hermano tiene carisma, pero terrible, gracioso, y dije, entonces, hay que explotar el talento, pues. Vamos con todo. No me daba fe, no me daba fe. Lo que pasa es que, quiero hacerle una pausa ahí, yo era el que freía las hamburguesas. ¿El que hacía? ¿Cuál era su responsabilidad en el restaurante? Delivery, el que atendía todo, y él me decía, este gordo, yo friando, ¿qué quieres? Tenía como 10 pedidos. ¿Hay que hacer videos? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? O andas y por allá, no, hay que hacer videos, hazme caso, dame la fe, dame la fe, no, no, andas, andas. No me hacía caso, ya no me hizo caso. Voy a Chata, que es mi pareja, porque nadie sabe. Chata, ¿puedes grabarme? O tú estás loco también, es que imagínate. ¿Ahora te quieres grabar, hermano? ¿Te quieres grabar? ¿Qué tienes? ¿Qué es un video privado? ¿Picante? ¿Olifam? ¿Qué está pasando? ¿Qué quiere grabar? Imagínate que más de fuerza que gana, la Chata me graba un video, como no sabía edición nada, para un video sencillo de 30 segundos, me demoró como 3 horas. No, pero para esto, él se encerró en el cuarto y con un aro de luz, todo el día, yo no sé qué hacía, porque no quería que te entre. Y decía, ¿qué estás haciendo? Espérate que ya va a salir. ¿Qué escuchabas? ¿Qué escuchabas? No sé, movía las cosas, sacaba, prendía, renegaba solito. Y sale, ya resignado. No puedo, necesito que me grabes. ¿Qué estabas haciendo durante esas 3 horas, tú con tu aro de luz? Cuéntanos. Eso es lo que pasa, es que... Secreto, mejor guardar. Lo que pasa es que yo, cuando apunté a hacer los videos con mi hermano, como sabía que él es gracioso, tiene su carisma, y siempre hemos sido creativos, y aparte tenemos esa salsa del barrio, hemos vivido tantas cosas, y yo le digo, ¿lo podemos trasladar los videos? Y aparte yo, de verdad, no es para hablar más, y decía, oye, si Dios puede, nosotros tenemos más ingenio, vamos a hacerlo. Hasta que, más de fuerza que gana, un día lo llevo ahí a ir. Ya, ya, tanto que jode, vamos. Vamos a ver el video, y el video, boom, el primero. Ah, sí. ¿Cuál fue el video? ¿De qué trataba? Fue la parodia de Una noche en el Rosbury, una película épica, donde tan, 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 y cuando me sacan a mover la cabeza, se pegó, se pegó, viral. Yo justo salí de la barbería, y él me dice, oye, dame la fe, por favor, dame la fe. Yo le di una cara que le dije, o este. Bueno, para desviar un poquito el tema, nosotros hemos sido parte del ejército, hemos sido oficiales del ejército, y yo le digo, tú estás loco, la gente que me conoce del ejército, me ha dicho, o qué tiene, ¿no? Claro, me ve como alguien te va a alejar, horrible. Iban a ser el asmerreír de todo el ejército. Lo fuimos, lo fuimos, lo fuimos, la verdad que lo fuimos. Y él agarra y me dice, no tengas miedo, siempre hemos sido nosotros así. Y yo le dije, ya, me puso la cara del gato con botas en Shrek. A ver, a ver. Me dijo, vamos, me dijo, vamos. Y yo le dije, pero yo le dije, ya, vamos a grabar un video. Pero sin pensar de que él me iba a decir, vamos. Y agarró, prendió el carro. Y eso era lo que había estado preparando en las tres horas. Ya tenía todas las cosas en el carro. Subimos al carro, metimos al barbero al carro. Todos metimos dos patas más y nos fuimos y nos fuimos a la playa. Y como no sabíamos edición, grabamos desde el mismo TikTok. Ah, sí, la vida. Demoramos la vida. Claro. Pero cuando salió el primer video que hicimos, la parodia de la noche en el Rosbury. Pegó, reventó. Pegó. Se hizo viral. Ahora, ¿ustedes de dónde son? De Chorrillos. Porque la calle donde graban, que es justo lo que estamos conversando, es como ya un sello de ustedes. Ya es la salsa, nuestra salsa. Ahí tiene que ser el video. Y dime una cosa, ¿qué opinan los vecinos de ver ustedes diciendo cosas raras en la calle? Me moriré, muy fiel. Ahí hay otro punto. Mira, cuando nosotros iniciamos, mira, nosotros no somos chibolos. Ya planificábamos a dónde queríamos ir con los videos, comenzamos a grabar afuera. Yo afuera es todo. Uno, porque en la casa nos van cortando la luz. Vamos afuera. Buena idea, buena idea. Estuvimos afuera para mantener esa esencia. Llegamos y nos miraban, esto es tan loco. Porque hay una cosa, tú ya ves el producto, el video realizado con edición y te dices, qué buen video el que ves, ¿no? Pero te imaginas lo que están afuera sin edición. Esto es tan loco. Me mordió un infiel. ¿Qué es? ¿Qué estás hablando? Incluso nuestro amigo, tenemos un amigo, para ti, agarra y nos miraba y nos dice, oye, dan vergüenza, ¿qué estás haciendo? Nuestro hermano, nuestro amigo. Y yo le decía, vas a ver. Es que nunca creyó en ustedes. ¿Qué es malo? ¿Cómo se llama ese? Él tiene en la calle, tú, tú. Paolo, para ti. No, él sabe que, le digo, vas a ver, pasa el tiempo, oye, para tomarnos una fotito y una chica, una chica que le quiero caer y nos sigue, y nos sigue, y nos sigue. Ah, ahora, 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 te acuerdo. Ahora, feo. Otra anécdota sobre los videos, este, nosotros grabamos a fuera de mi casa y mi mamá vendía este caldo de mote a fuera de mi casa, teníamos el letrero, y agarramos, para no malear a mi mamá, nos poníamos a la casa del costado. Tanto grabábamos los videos ahí y se hacían viral y pegaban. Es que era la fachada más bonita del barrio. Que un día, un día, sale la señora de la casa y dice, por favor, váyanse a grabar más allá, ¿ya? Y le digo, señora, ¿qué tiene, no? No, 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 no quiero que salga de mi casa en tu video. Hasta la señora la había visto en el video, había visto en su casa. Pero no hacíamos bulla, lo que pasa es que en ese inicio los videos ahí, todos eran con una música montada, o sea, no hacíamos bulla, es como si no grabáramos, pero obviamente se entiende, pues la moleste, ¿no? Hasta que ya pasamos, pasamos de la pared ahí, una pared por allá, y ya los vecinos están contentos. Ya salen las celebridades. Todos bacán, todos. Paran para no intervenir. Paran para, y no, ahí a veces pasan los carros y como ven la pinta que es bien conocida, y dicen, oye, creo que acá graban. Oye, Chata, y lo que no me ha quedado tan claro es en qué momento tú te incorporas en el video, porque claro, siento que tú al principio como que ayudabas a grabar, pero todavía no aparecías delante de la cámara, ¿cómo te incorporas tú a la Orvisa? Lo que pasa es que ellos ya tenían un par de videos hechos y necesitaban una chica. Primero, no pensaron en mí en realidad. No fui la primera opción. No, 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 no. ¿Por qué crees que no fuiste su primera opción? Porque lo que pasa es que grababan en el barrio y a veces se iban a la vuelta, que está en la casa de su familia también, y estaban todas sus primas, y un día le dicen una de ellas, ven que por acá, para que le ayudes, y tenía que hacer un o me vengo, me acuerdo. El o me vengo. Un o me vengo. No sé si de repente han visto los videos. ¿Podrías contarnos, desarrollar un poquito de qué va? O me vengo. Pero me da curiosidad, pues, ¿no? Nosotros hacíamos un acento, por ejemplo, decía, me encanta tu acento de... De Brian. De Brian. Dime algo, dime algo con tu acento de Brian. Con tu acento de Brian. Y yo me acercaba y le decía... En el oído, ¿no? Le decía en el oído algo, ¿no? Oye, chata, te quiero dar la vuelta, ¿no? Te quiero dar la vuelta. Y ella agarraba y decía... ¡Oh! Y yo decía... ¡Oh, me vengo! ¿A dónde? Iba el audio del parón Lochei. El audio montado, ¿no? El audio. Pero la cosa era hacer los gestos, toda la cosa. Y su prima se palteaba. O sea, se ponía nerviosa. Como que no le salía. Porque todos estábamos ahí mirando que ella lo haga. Entonces, ¿no? Y yo le digo, ya, yo lo hago. Porque la verdad es que es normal. Y ya yo comienzo a hacer. Pongo mis ojos volteados y ya quedó. Y la gente le encantó. Pegó la chata ahí. Ahí pegó. A Rosu Público.